bueno pues nos ha llegado el paquete de vhm hemos pedido unas culatitas para mi april y rs 2 y medio y sergi bonet ha pedido unas culatas para su honda nsr y vamos a ver qué nos traen este paquetito y vamos a ver el catálogo el catálogo de 2018 de vhm que realmente impresionante la calidad la variedad de productos para tanta cantidad de motos tiene prácticamente hace productos para todas las motos de los tiempos realmente vhm también hace productos kits para la mejora completa de la moto tenemos aquí una super camiseta que vamos a abrir ahora mismo madre mía qué chulada de camiseta toma ya qué buena qué chulada qué bueno unas pegatinas como nos gustan las pegatinas a nosotros nos ha encantado las pegatinas una pegatina de vhm qué buena una gorra de vhm chulísima por cierto qué buena no soy yo muy fan de las gorras planas estas que están de mola bueno lleva ya varios años pero la gorra mola muchísimo muy chula y tenemos doy por hecho que estos serán los culatines aquí tienen que estar los culatines ahí está vamos a ver si lo abrimos ahí está culatín fijaros la calidad del culatín lo bien lo bien terminado que que viene este será el de aprilia este es el culatín de aprilia bueno aquí lo veo en aprilia rc rc 250 suzuki rg v2 y medio porque viene con 12 centímetros cúbicos de culatín y aquí viene este es el de este es el culatín de aprilia y este es el culatín de onda se ve se ve la lía la diferencia entre uno y otro y aquí están las culatas vaya culatitas vaya juguete para nuestras motos esto es una una muy buena manera de mejorar el potencial de nuestra de nuestras motos aumenta mucho las prestaciones bueno aquí viene también el catálogo exactamente igual que antes un par de pegatinas las añadimos bueno aquí viene sobre todo en este papel lo que viene a decir es en este caso es el de aprilia de suzuki rgv porque tienen diferentes configuraciones nosotros hemos cogido la estándar que es la de 12 esta es la estándar y aquí está aquí está esta belleza esta es la culata culata culatín que ahora lo vamos a unir que tan deseoso estaba de montar en mi aprilia rc 2 y medio aquí está la obra la verdad es que es una verdadera maravilla y ahora vamos a sacar también las de onda nsr vale para la onda solamente hay una configuración después explicaremos el porqué pero vhm ha hecho muchos estudios también con el tema de la onda nsr porque todas las motos las prueban y llegan a unas conclusiones y sacan cuál es la mejor configuración para cada tipo de motos y aquí tenemos la belleza de las culatas para la onda nsr podéis ver la diferencia entre unas y otras estas son las de rgv aprilia y estas son las de onda nsr 2 y medio bueno chicos pues nada vamos a pasar a explicar realmente la importancia de las culatas y cómo mejoran estas culatas en las prestaciones de nuestro motor bueno chicos ya hemos visto el unboxing de vhm y ahora os vamos a hablar de las culatas y cómo afectan al rendimiento de los motores de dos tiempos hablando un poco de las culatas pues básicamente hay dos tipos de una pieza y de dos piezas en este caso vhm las hace de dos piezas y sobre todo porque tiene tres características importantes que mejoran en la primera es mayor refrigeración y bueno os enseño por ejemplo en ésta en la culata vhm de de rgv o de aprilia dos y medio veis el mecanizado de esas bandas no eso es para que llegue el agua perfectamente y mantenga la zona muy bien refrigerada bueno luego por otra parte también podemos tener una amplia podemos tener diferentes maneras de poder poner a punto nuestra moto en el caso de la configuración estándar el culatín podemos intercambiarlo y bueno este es de 12 centímetros cúbicos y los hay desde 11,8 hasta los 12,6 de origen la brilla trae 12,8 así que podéis haceros un poco la idea de cómo mejora el rendimiento de la moto al aumentar la compresión y otra de las mejoras es que gracias a esta junta la junta que viene en el exterior ya no tenemos que estar cambiando la junta de origen que trae la brilla 2,5 o la rgv 2,5 que tiene el mismo motor y es una junta que tiene unos anillos de metal que cuando tú aprietas la culata pues se adapta a la forma pero una vez que desmontas la culata es prácticamente para la basura y tienes que cambiar a otra para hacerlo realmente de manera correcta de esta manera pues siempre mantenemos la misma junta mientras que mantenga pues un buen estado y bueno este tipo de juntas pues te aguanta prácticamente siempre o sea que no se tiene que estar cambiando otro de los puntos importantes es la banda de squeeze algunos lo conocéis, bueno la banda de squeeze es realmente importante y la función que tiene es la de empujar los gases hacia la cámara de combustión lo que hace es favorecer el movimiento y bueno es prácticamente la banda que hay justo en el perímetro es esta justo después de la cámara de combustión que está justo en el medio bueno pues esta banda es sumamente importante y mejora sustancialmente el rendimiento de los motores de dos tiempos en el caso de VHM de esta tenemos que mantener cuando el pistón está justo en el punto máximo superior la separación con la banda de squeeze debe de ser de 0,9 esto se basa mediante las mediciones que ellos han realizado cuando bajamos de esta medida de 0,9 empezamos a entrar en una zona de riesgo en la que pueda originarse autodetonaciones o detonaciones no controladas ¿qué significa esto? esto significa que cuando el pistón está subiendo antes de que salte la chispa de bujía se produce la ignición de la mezcla produciendo, no tiene por qué producirlo pero prácticamente se ha asegurado el que el pistón vaya a romperse posiblemente lo que haga es agujerearse y el motor completamente roto así que para no llegar a eso los fabricantes VHM te da una medida y es la de 0,9 ya os digo, el mejorar la compresión es bueno siempre va a mejorar la potencia pero cuando aumentamos en exceso esa compresión puede producir autodetonaciones y rotura del motor bueno, ¿cómo medimos la banda de squeeze? la banda de squeeze lo hacemos de la siguiente manera quitamos la culata y ponemos el pistón que no llegue al punto máximo superior unos milímetros hacia abajo colocamos en la cabeza del pistón nos ayudamos de un poquito de grasa un poquito de grasa densa de unos trocitos de estaño que estén situados a 90 grados entre ellos una vez que ya lo tengamos puesto volvemos a colocar el culata culatín lo ponemos y lo apretamos con el kit de apriete, con el par de apriete justo el que le vayamos a dar no vale ponerlo ni más flojo ni más fuerte tiene que ser el suyo una vez que ya esté puesto nos ayudamos de un dado por ejemplo en la parte del encendido y hacemos que el pistón llegue hasta el punto máximo superior y vuelva a descender pero no lo tenemos que bajar hasta abajo tenemos el riesgo de que uno de estos trozos de estaño puedan entrar en el motor y hacernos un daño bastante considerable una vez que hayamos hecho ese movimiento de pasar el pistón por el punto máximo superior y bajarlo volvemos a desmontar la culata hacemos las mediciones oportunas con un pie de rey podemos hacerlo y tiene que coincidir esa medida que os he dicho anteriormente la de 0,9 siempre hay una varianza bueno, si sale un milímetro hay una varianza siempre mínima pero no debe de bajar de esta medida de 0,9 en este caso en otros cilindros pues la medición es diferente y ya os digo que es una medida muy importante y que tenéis que respetar siempre si no queréis que el motor separe otra de las mejoras es que aunque parezca mentira y dentro de que la RS 2,5 o la RGV es un motor bastante potenciado tiene una bujía descentrada no tiene la bujía en el centro la tiene en diagonal y esto es algo que también afecta en el rendimiento del motor bueno, VHM la ha mejorado y la ha puesto justo en el medio que es donde realmente se consigue la mayor potencia gracias a Oscar Morais que me ha asesorado un poco a la hora de poner a punto me ha informado de que la carburación debe de cambiar una vez que monte estas culatas VHM tenemos que pasar de chicles de origen creo recordar que viene en 270-280 viene diferente el cilindro de abajo que el cilindro de arriba los tenemos que pasar prácticamente a 320-330 estamos hablando de una carburación bastante más rica para no entrar en una zona peligrosa yo también es verdad que voy a hacer el rodaje porque voy a renicasilar los cilindros hay pistones nuevos tengo que hacer el rodaje y él ya me ha dicho que esa es la carburación óptima para poder hacer también el rodaje bueno, os vamos a hablar también del culatín de onda que en el vídeo anterior os comentamos que en el caso del culatín de onda solamente tiene una medida y es este este es el culatín de onda NSR y bueno, ya os digo que estuvimos hablando con VHM y nos informaron de que tuvieron un contacto en Japón para que les facilitaran cierta información y después de probarlo en sus bancos de potencia llegaron a la conclusión de que esta configuración era la mejor para la onda NSR 2.5 aún así VHM da la posibilidad de poder pedir los culatines sin mecanizar para que el cliente una vez que lo reciba pueda ponerlo a su gusto pero este tipo de ya de mecanizados pues lo dejamos a gente realmente entendida que está muy involucrada en el mundo de la competición pero ya os digo que yo os recomiendo que siempre tiréis de medidas estándar o medidas que haya probado VHM directamente para finalizar un poco para que os hagáis la idea estas culatas el montaje de este tipo de culatas en vuestras motos puede aumentar considerablemente la potencia de vuestro motor en el caso también de este tipo de moto de la RGV o de la Aprilia Oscar que es una persona bastante conoce a fondo esta moto me dijo que la introducción de las culatas era más importante incluso que la de los scabs así es un conjunto las cosas se deben de cambiar en conjunto pero estamos hablando de que el rendimiento de nuestro motor puede estar aumentando de un 10 a un 15% una auténtica pasada así que tengo muchísimas ganas de probarlos y ya os contaré ya sabéis que estamos preparando además el casco para poder montarnos encima de la moto y hablar directamente para ir comentando las sensaciones que tienen las diferentes puestas a punto diferentes motos diferentes piezas como son las culatas y os vamos a ir comentando como van bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado indicad el like si no te has suscrito al canal suscríbete y no te vayas a perder los próximos vídeos en los que vamos a montar las culatas VHM en nuestra Aprilia 2 y medio y las probaremos con nuestra GoPro y con nuestro micrófono os va a encantar como os vamos a comentar las sensaciones y las prestaciones de diferentes motos en primera persona así que nada chicos ha sido un placer coincidir con vosotros y que nos vemos en la próxima y ya sabéis mucho gas y ya sabéis y ya sabéis y ya sabéis